¿Qué tal amados hermanos de Alliance World Fellowship? Mi nombre es Rigoberto Camejo y por la gracia de Dios llevo seis años pastoreando una iglesia ubicada en Zapopan, Jalisco, que se llama Comunidad Cristiana Vida Nueva de la Alianza Cristiana y Misionera de la República Mexicana. Es un gusto poder saludarles y de esta misma también agradecerles. Nosotros como iglesia hemos estado tratando de apoyar en estos momentos difíciles, en estos momentos de ajustes, en estos momentos de cuarentena. Hemos tratado de ayudar y de ser una iglesia relevante en la comunidad donde Dios nos ha puesto aquí en Zapopan. Bueno, nosotros como iglesia preparamos un día especial para entregar despensas, lo que hicimos con los recursos obtenidos de este ministerio y pedimos a los miembros de nuestra comunidad que llevaran a aquellas personas que ellos sabían que tenían una real y urgente necesidad. Podrían ser familiares, vecinos, conocidos. Lo más importante era que fueran personas cercanas a ellos para que ellos pudieran dar un seguimiento a esta siembra de gracia que haríamos en estas familias. Y el resultado fue maravilloso. Estuvimos el jueves 2 de julio en la iglesia repartiendo despensas. Por ahí estaremos agregando un video de lo que fue ese hermoso día y después repartimos otras tantas el domingo 5 de julio. Nuestra meta eran 20 por el recurso que teníamos. Y las personas fueron a este lugar, pudimos entregárselas, orar por ellos, pudimos predicarles el evangelio. A la mayoría de ellos pues el 80% de las familias que vimos este apoyo eran no creyentes, pero eran conocidos de los miembros de nuestra comunidad. Y gracias a Dios nuestra meta eran 20, pero la iglesia comenzó a sumarse y logramos repartir 30 despensas a inicios del mes. Quiero agradecer a ustedes por este apoyo. Estamos orando también por su hermoso ministerio y gracias a todos aquellos que han sido parte de esta bendición en nuestra comunidad. Que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga y que siga guiándolos en este hermoso ministerio. Mi nombre es Rigoberto Camejo de Comunidad Cristiana Vida Nueva aquí en Zapopan, Jalisco. Dios les bendiga.